No sé, la verdad, eso que ya lo tienen que analizar a ustedes por dentro, yo me siento muy feliz. No hay partido hasta ahora de los que he jugado que no me levanten una motivación por exceso de lo que tuve durante toda mi carrera. Digo que no te crees todavía mayor responsabilidad. Bueno, pero para mí es un placer. Si así me pasa, cosa que no creo, pero si me pasa tendré que trabajar mentalmente. Pero esto para mí es un placer, la verdad, no me puedo quejar. Muchas gracias.